La canción que vamos a hablar es que se llama Jebú, que trata el cuarto de la encendida, pero que se quiere dedicar a la chacaza el día que se va y a ganar uno de los alumnos del cuarto de secundario. La canción que vamos a hablar es que se llama Jebú, que trata el cuarto de la encendida, sin comer, sin saco, jebú, jebú. En un serviette, se s'estoubler mal, comme si elle a se conté, en face de ses goûtes, entendez. Jebú, que je te vien, tout a fait le serment, et l'a fait congénien, et mon bébé mûri, assoli, n'est pas s'est détruñé, c'est gagné un peu plus. Jebú, que je te vien, tout a fait le serment, et mon bébé mûri, assoli, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!